hola amigos cómo están bienvenidos un vídeo más de fren villegas marinos discos ángeles y más bueno hoy vamos a hablar de este pez este es un puffer un puffer que se conoce como gallina de guinea o un puffer de puntos o hasta un puffer dorado pues ese que tiene de dorado no ahorita van a ver vamos a ver más adelante que tiene de dorado este de los puntitos blancos sobre un fondo negro este es el puffer del cual vamos a hablar hoy es uno de los tantos puffers que podemos tener en acuario marinos ahí hay otros hay un espinoso y hay otro trufe este se llama arotrón meleagris y es un pufer que puede llegar aquí dice 30 centímetros pero hay reportes hasta 50 centímetros en adultos viene del endopacífico del mar rojo pero es bastante común en la costa del pacífico de américa por eso es un pez que vamos a ver frecuentemente disponible para nuestros acuarios y que más de uno habrá tenido o tendrá como los pufers todos los pufers de los dientes que tiene eso blanco que se ve ahí son dientes inmensos los pufers les crecen los dientes y les crecen los dientes y les crecen los dientes hay que hablar un poquitín de la toxicidad de los pufers esa es una cosa que si es son animales que pueden tener una de las toxinas más peligrosas para para el humano que es la tetradotoxina pero solamente cuando nos lo comemos y jam está más en las vísceras del pez que en la carne la carne es una pequeña cantidad por ahí tengo un vídeo del del sushi del de la muerte véanlo y habla de los pufers y de es del sushi como lo hacen pero porque les decía que también es un pufer dorado porque estas son las dos variaciones que hay de color de este pez bueno tres una que está mixta como esta pero es la misma especie y no es que cambie de color o sea no va a cambiar de color de amarillo a negro como como lo harían algunas otras especies de peces estos creo que si los que son amarillos son amarillos toda la vida los que son amarillo con negro son amarillos con negro y los que son negros son negros toda la vida no es un pez que cambie de color pero quién pensaría que esta especie y esta especie es el mismo pues sí sí es el mismo y acuérdense que les habrá dejado los dientes son inmensos por eso a veces hay que darles alimento donde puedan morder con los dientes y roerlos un poco para que no les crezcan tanto porque si no se lastiman también con los dientes les digo es un pez que crece bastante los machos dicen que pueden alcanzar hasta 50 centímetros de longitud total entonces hace que estemos acuarios muy grandes para estos peces no se puede tener en acuarios de 100 200 litros la vez que van a quedar muy amontonados pero en un acuario un poco más grande este es un mil litros se puede estar bastante bien no son peces que agredan mucho a los demás aunque como buen puffer puede morder algunas aletas de repente pero no son los peces más agresivos que existen la verdad es que son bastante pacíficos con los demás peces si se va a comer algunos hoy estamos a ver que comen pero si se va a comer algunas cosas y los corales pues no se llevan con él vean los dientes que tiene como está impresionantes esos dientes se encuentra desde áfrica oriental les decía hasta todo lo que es el atlántico vean ahí como está todo el atlántico desde el mar de cortés hasta casi que colombia llega no están las galápagos también es abundante entonces la verdad es que es un pez muy activo y no como está todo el tiempo dando vueltas el acuario se puede alimentar con casi cualquier cosa pero si se recomienda de repente darle almejas para que las rompa y se las pueda comer y pueda al romper las almejas lastimarse un poco los dientes bueno roerse un poco los dientes y que no quedes cantando pero bueno ahí está con esto todos estos peces y no no los agrede pero absolutamente para nada ya estarían todos mordidos de las aletas y este puffer fuera de los come aletas que a veces dicen que son los puffers este en especial no es de no es no es de los más come aletas que conozcamos es un pez que bastante aguantador en cuanto a enfermedades es muy adaptable aguanta mucho con diversas condiciones del agua difícilmente se les va a enfermar salvo que lo tengan espacios muy reducidos y como les digo en la naturaleza comes corales esponjas moluscos virus oa astónicos algas y crustáceos normalmente con cangrejos o con camarones porque se los va a desayunar entonces decía que si le das espacio este pez va a crecer bien va a estar bastante sano va a ser de los más sanos de todos los que vieran aquí y con suficiente espacio no se va a estresar y no se va a enfermar si el espacio es pequeño si se les va a enfermar y se va a estresar y entonces si pudiéramos tener algún problema y si se muere y se lo comen lo muerden a lo mejor se pueden intoxicar los que se lo cobran entonces si se muriera hay que sacarlo rápidamente del acuario para que no cause ningún problema mayor si les gustó en el clic a la campanita inscríbanse al canal nos vemos en un vídeo más de fren villegas marinos discos ángeles y más y esta fue la ficha técnica del pez puffer de puntos o puffer dorado bye